Es un sueño aferrarse a la idea de que deje de girar la tierra, de poder apearnos de todo y simplemente flotar entre estrellas. Nos contempla un espacio infinito donde tanto y nada está escrito, donde somos pequeños milagros que florecen buscando el destino. Pero quisimos pensar que existía la llave que todo lo abre y la realidad tan fría se llevó la luz y el aire. Se volvieron más negras las noches y se hicieron más largos los días. Se tornó en amargura la calma y se llenó de tristeza la vida. Recorrimos rincones oscuros, deambulamos por calles desiertas, enterramos nuestras ilusiones y la niebla nos cubrió con su estela. Porque creímos que el alma dormía, mecida por los brazos de un ángel y la realidad tan fría, nos robó la luz y el aire. ¿Dónde irán nuestras manos a volar, nuestros pies a descansar? ¿Dónde irán nuestros pasos a encontrar? El tiempo que no volverá, solo nos queda caminar. Tan perdida se queda la mente cuando el suelo tiembla de repente, cuando cambian las reglas del orbe, cuando nada es ya lo que parece. Nos sentimos dueños y señores del futuro que surge y se esconde. Olvidamos que no estamos solos, que hay momentos en que el cosmos se rompe. Porque intentamos tapar la herida sin curar nuestros egos gigantes y la realidad tan fría nos roba la luz, nos roba el aire. ¿Dónde irán nuestras manos a volar, nuestros pies a descansar? ¿Dónde irán nuestros pasos a encontrar? El tiempo que no volverá, solo nos queda caminar. Solo nos queda caminar, solo nos queda caminar. Si es verdad que de todo se aprende, ojalá entendamos las respuestas para poder seguir adelante con las cosas que nos quedan. Para que sepan por fin nuestros ojos mirar, dando gracias al cielo por seguir respirando esta vida. Y mientras tanto caminemos. Siéntas. ¿Quéalin. 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 Gracias por ver el video.